Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un vídeo informativo sobre el Europa Universalis 4, en concreto del próximo parche que va a recibir y de la próxima expansión todavía por anunciar. Pero bueno, este reporte, este diario de desarrollo lo he considerado interesante para traerlo aquí al canal en un vídeo dedicado. Y en concreto habla de las nuevas mecánicas que tiene China y de una característica que va a ser propia de la expansión, que son los estados tributarios, de los que vamos a hablar también a continuación. Así que voy a ir traduciendo el post y también vais a poder ver algunas imágenes de estas nuevas características. Así que sin más dilación, comenzamos. Vale, bueno, dicen es un poco que van a hablar de los estados tributarios. Dicen que es un nuevo tipo de vasallo en Europa Universalis 4 para aquellas naciones que tengan un grupo religioso del este. Vale, los tributarios pueden ser establecidos a través de la guerra y a través de la diplomacia. Y mientras algunas naciones grandes no siempre van a querer ser tus vasallos, a través de ganar una guerra puedes forzar una nación de cualquier tamaño a arrodillarse y pagar. O sea, es interesante, con una nación, puedes imaginar la mítica Qing, hacer a China tu vasallo. Bueno, tu estado tributario. Cuando hayas establecido una nación como tú, estado tributario, recibirás un tributo anual, ojo, atentos a esto, de ellos. Tú, como su señor, puedes instruirles que quieres que te envíen. Desde dinero, poder administrativo, poder diplomático, poder militar y manpower. Cada año de un tributo exitoso aumentará la confianza entre las naciones. Si eres el jugador benevolente, puedes incluso decirles que no tributen, que no es necesario. Yo no soy un señor benevolente. Dice DDR Jake, que seguramente a algunos os suene. Aquí podéis ver un poco lo que es la imagen. Como podéis ver aquí, tenemos varias opciones en estas casillas como doradas. Y aquí les están dando a que les dé poder administrativo. Dice aquí, se espera que te den 3 de poder administrativo al final del año. Bueno, 3 de poder administrativo no es una gran cantidad anual, la verdad. Quizá mensual sería muy interesante, pero anual, la verdad, que quizá no lo sea. Supongo que estas cosas irán también un poco en función del tamaño del país. Quizá un país más grande o con un monarca mejor te hará más poder administrativo, que sea un porcentaje. Igual hablar un poco de esto ahora. Aquí está Ming con su colección de estados tributarios. Bueno, la verdad es que tienen todos estos estados tributarios. Como veis, algunos le están dando dinero, otros administrativo, otros militar, otros manpower, otro diplomático, Dai Viet, que es Vietnam, y Champal está dando dinero también, Yaya Tuhaya, poder militar. La verdad que todo esto debe ser un bonus interesante, pero aún así, yo qué sé, es anual. Habrá que tener en cuenta estas cosas. Además de pedirles tributo anual, pues, tener nuevas interacciones exclusivas por aquellas naciones que sean tributarias. Por ejemplo, un tipo de regalo, no sé qué significa, Bestow, que le envías un 0,5 de tu encome al objetivo. Interesante, si le quieres dar dinero, ¿no? Enviar tropas adicionales, le envías dos años de manpower de ese vasallo. Pedir artefactos, tomas 5 de prestigio del sujeto y demandar tributo adicional, tomas un cuarto de año del income del, bueno, de los ingresos del vasallo. Es interesante. Estas interacciones también afectan al deseo de libertad, por supuesto, de los vasallos. Lo que te lleva a un punto importante. ¿Qué significa ser un tributario? ¿Por qué propósito una nación se arrodilla ante su colector de impuestos, no? A pesar de que los tributarios son sujetos, son los más libres de cualquier tipo de sujeto. Pueden tener sus propios aliados, sus propios vasallos y su propia política exterior. No seguirán siempre al señor en cualquier guerra o con la actitud usual de un vasallo. En cualquier caso, serán protección. Si otra nación que no es tributaria del mismo señor les ataca, su señor será llamado a las armas. Esto quiere decir que si tenemos varios estados tributarios, estos sí que se pueden pelear entre ellos. Es interesante. El señor puede aceptar o declinar la llamada a la guerra dependiendo de la relación y la confianza entre el señor y el estado tributario. Declinar tendrá malos efectos en su relación con los tributarios. Bueno, está aquí todo normal. La principal causa de que se unan las relaciones es que rechacen dar tributo. Si el deseo de libertad es muy alto, causado por los típicos modificadores de fuerza relativa, relaciones, etc. Los estados tributarios pueden empezar a pensar que es mejor guardarse para ellos las cosas que pagar tributo. Eventualmente puede llegar a que rompa la relación. Así que habrá que tener en cuenta, estar siempre vigilando a tus vasallos y no pedirles demasiado tributo. Hablando de que se sequen las relaciones, parecía natural que las órdenes... Ah, darles a las hordas la posibilidad de tener estados tributarios. Así que, vale, que aquí básicamente han creado una relación con un montón de estados tributarios. Aquí podemos ver a la Horda de Oro que tiene tributarios a Georgia, Afghanistan, Tabaristán, Sirvan, Riazan y Circasia. Y aquí Sirvan, por pedirles un tributo adicional les daría 11 educados en este momento. Es interesante. Y los estados tributarios son una característica de pago en la expansión que todavía no ha llegado. Y estarán disponibles para las hordas y para las naciones con, bueno, un grupo de religión del este. Son los Sintos, los de Confucio, los tres budistas y solo son... Ah, y también están exclusivamente disponibles para... Ah, no, que están disponibles para cualquier nación que sea el emperador de China. ¿Y quién es el emperador de China? Lo veremos la próxima semana. Bueno, pues interesante este... Este diario de desarrollo. Espero que se haya entendido más o menos bien. He tenido un error pensando que iba a tratar también de chinos, pido disculpas. Pero bueno, trata los estados tributarios, que es interesante haberlo visto. Ya está más que claro que esta expansión se centra en Asia. Así que bueno, iremos viendo si algún diario de desarrollo interesante más o algo así. Pues espero traerlo en el próximo vídeo. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.